Saludos a todos amigos, Gino Castillo por aquí. Yo sé que todos lidiamos de diferentes maneras con toda esta situación que estamos viviendo. Yo lo hago desde la música y y quiero compartir con ustedes una canción que escribí y que se la quiero dedicar al que fuera mi padre de crianza, a mi abuelo Jaime Muñoz Mantilla, que ya no está con nosotros, y también quiero dedicársela a mis hijos Abril y Matías, que son mi razón de vivir. Este tema se llama Volar. Vamos a ver cómo se sale. Yo quisiera cantar, contar historia, volar, ir por el mundo soñando. Vivir en otra piel, cada vez que me mueva, saber toda la lengua y así, poder comprender, conocer el alma de la gente, de esa gente que entiende el valor del amor y le da todo lo que tiene. Yo solo quiero volar, y volar, y volar, y volar, cantándole a todo el mundo, que no importa el idioma, el color de la piel, religión, o el lugar de donde vienes. Yo solo quiero volar, y volar, y volar, y volar, y volar, cantándole a todo el mundo. Cantándole a todo el mundo, comer del plato del pobre, del rico también, y que eso a nadie incomode. Yo solo quiero volar y volar y volar Cantándole a todo el mundo Y que mi canto sirva de eslabón Entre los seres del mundo Yo solo quiero volar y volar Y volar y volar Cantándole a todo el mundo Yo solo quiero volar y volar Y volar y volar Cantándole a todo el mundo Vivir en otra piel Contar historias soñadas Que no importa el idioma El color de la piel Religión O el lugar de donde vienes O a donde vas O a donde vas a vivir en otra piel O a donde vas a vivir en otra piel ¿Cómo se sabe así? Gracias por ver el video